La 2x4 Ha llegado el maestro Miguel Ángel Soto La radio, la 2x4 Gracias Directo desde Italia para acá Gracias, gracias Hola Miguel ¿Cómo te va? Bienvenido a la 2x4 Y al mundo de tango que nos escucha Porque seguramente en Italia Recién nos mandaron un mensajito desde Nápoles Gerardo Pirós Que nos está escuchando Bueno, está mi familia, está Dayana Ya escuchándome con las nenas, con mi suegro Con Juan y con Marta Que nos están escuchando desde Milano Desde Milano Porque escuchamos la 2x4 Escuchamos mucho, escuchamos, vemos la televisión Hoy la internet te comunica con todo el mundo Nosotros somos muy argentinos Nunca nos despegamos de Buenos Aires Y estás viviendo en Milano En Milano Nos vas a contar esta experiencia Lo que estás haciendo Sos un embajador Siempre, Miguel Siempre lo fuiste Desde las primeras ideas que tuviste De subir al tango en el escenario Pero también en el escenario del mundo Continuar con lo que habían hecho otros maestros Como Copes, por ejemplo Que también tuvo en algún momento la visión De que el tango tenía que salir a mostrarse Como se hace acá De Mario Canaro, Francisco García Jiménez Oigo tu voz Estábamos hablando con Miguel Ángel Soto De esta orquesta, de este cantor Vos me decías La cuadratura justa para bailar, ¿no? Sí, absolutamente Y yo ensayo Yo grabé una serie con Dayana Una serie de DVD para enseñar a bailar Sí Y la música es Tanturi con campo Y con Dayana cuando Yo la estaba preparando a Dayana Bueno, este era uno de los tangos que Sin querer, ¿no? No me digas Oigo tu voz Sí Son como los tangos clavados Bueno, mirás el repertorio Este tango tiene que ir Mirá, en el año 38-39 Me contaba Carlitos Esteve Uno de mis maestros Petróleo Que era un filósofo de esto Lo cuento en muchísimas oportunidades Digamos, el tango revoluciona Petróleo fue un hombre realmente clave Fundamental para la historia de los bailarines Carlitos Reúne Él era un intelectual Era un intelectual de la danza Pero aparte un filósofo Carlitos nació en 1911 Entonces, su primer maestro Fue el negro navarro Y empezó a bailar en 1921 Él se da cuenta Empieza a bailar Y entra de muy joven A los 16 años Entra al Banco Provincia Entonces tiene acceso El Banco Provincia Era el sponsor oficial Del Teatro Colón Y tiene acceso a la danza A la danza clásica Carlitos se da cuenta Después de andar Y es el padre De todos nosotros Y es el padre De los milongueros Él nunca bailó profesionalmente Pero murió en la milonga Y tuve la suerte Que un día En el sin rumbo Me dijo Ya era muy grande Y me dijo Este Miguel Se me fue el baile del cuerpo Me pasan estas cosas Me pasaron estas cosas En la vida Se me fue el baile del cuerpo Se me fue el baile del cuerpo No bailó nunca más Estuvo con nosotros Desde el año Te estoy hablando Esto fue en el 86 87 Carlitos murió en el 95 Estuvo con nosotros Compartiendo mesas Bailábamos todo Y él no bailaba Pero si era un filósofo Te contaba la historia Mi primer cámara de video Este Que me compro En la gira de tango argentino Lo filmo Y lo tengo filmado Dos horas Y él me cuenta La historia del baile Volvamos a la orquesta Él me cuenta Que se da cuenta Que la orquesta Había cambiado Su encuadratura musical Que había llegado El arreglador Él dice Llegó el arreglador Dice Entonces La música Muchachos Estamos Estamos Nos estamos equivocando Estamos bailando El 2x4 Y la orquesta Está tocando El 4x8 Mirá que filósofo Mirá vos Dice Tenemos que cambiar Hay que cambiar El tango Dijo Pero Es una cosa Increíble Este filósofo Junta a los mejores bailarines Y apareció un personaje Que se llamó Cacho Lavandina Que fue un personaje Clave Para todos nosotros Que ahí Sin querer Con una rondana Y con una soga Inventa el giro ¿Cómo? ¿Con una rondana? Claro Cacho era albañil Entonces le estaba Haciendo el techo Carlito tenía Un techo de chapa Y le había Estaba haciendo el techo En la casa De petróleo Cuando petróleo Sale del banco Llega a su casa Cacho estaba laburando Estaba subiendo El balde Con material Con la soga Entonces El peón Que estaba arriba No lo entendía Y estaba Con la cuerda Y con el balde Esperando que el peón Le agarre Sabés que antes Se llenaba Obviamente Con balde Se llenaba el techo Con el material Entonces empezó A girar A través de la cuerda Y cuando llega petróleo Dice Carlito ¿Qué estás haciendo? Escuchame Si nosotros Le dice Carlito Se me ocurrió esto Si empezamos a girar Alrededor de la mujer Dice Podemos inventar un giro Cuelga Del tirante Del techo Cuelgan una soga Y comienzan a girar Y después Lo practican Con la mujer La mujer antes Caminaba alrededor del hombre No giraba la cadera Hacia adelante Y hacia atrás Haciendo medio ocho El giro son combinaciones De medio ocho El ocho es cuando La mujer gira La cintura De un lado a otro Entonces se le ocurre Que si la mujer Gira alrededor del hombre Tiene una continuidad Más prolongada Que caminar Alrededor del hombre La famosa media luna Y los primeros pasos Que se llamaba El paseo O la caminada La mujer caminaba Alrededor del hombre Inventan el giro Y Cacho la bandina Fue uno de los Que inventó el giro Y ahí inventó El enrosque Que hasta el día de hoy Sin pensar Que Cacho Iba a hacer girar El mundo Hoy es el paso fundamental Todo el mundo A hacer el enrosque Para bailar Hacer girar el mundo ¿Por qué elegiste en Milano? Porque es la capital Absoluta de Italia Fundamentalmente Por mi familia Cuando descubrí Que soy realmente Descendiente de italianos Y después estoy En el centro de Europa Nos contratan Viajamos muchísimo Ahora bailamos En las pirámides Por ejemplo En Egipto Y estamos En el centro del mundo ¿Y cómo bailan Los italianos? Muy bien ¿Bien? Muy bien Sí, sí, sí Bailan muy bien Es el país No es casual Que uno esté ahí Es el país Que obviamente De la mano mía Fui uno de los primeros Promotores Que difundió el tango En Italia Pero es el país Donde se baila más En una pequeña ciudad Allá se le llama Paísino En cualquier país Paísino De Italia Se baila el tango Y después La capital del arte Absolutamente La capital del arte La historia de la humanidad ¿No? Está todo Yo creo que Ni ellos saben La envergadura Este Cultural Que tiene Italia La escuela Tuya El estudio Tiene clases Todos los días No sé si hay otro estudio Otra academia Esto está abierto Al público De lunes a lunes Y todo tango Y a cualquier hora Hasta que no se vaya La última pareja Eso no se cierra Entonces eso no existe En el mundo No hay una limitación De horario Yo hago milongas Los viernes Y los domingos La práctica Y hasta que no se vaya Este Miguel Mi tío Roque El hermano de mi abuelo Miguel Y eran de ahí Y eran de ahí De esa zona Hasta que don Jorge Se levante Agarraba su libreta Y estaba la historia Del tango Ahí Y Casar Lo llamaba Casar Por teléfono Dice Que ese tranquilo Vaya a cantar Y dice ¿A quién llevamos La semana pasada? Me decía Casar Porque yo lo que hacía Fundamentalmente Era Tenía un trío Este Con Faría En Bandonión Faría de Ballester El bandonionista nuestro Era Faría Y venía el alemán Bueno Quique Ojeda Eduardo Borda Este Y toda la semana Llevaba un cantor diferente Y quién era Realmente Que los contrataba Jorge Casar La garantía La garantía Él era mi garante Jorge Casar ¿O no sabán? No sabán ¿Y era gardeliano? Te imaginas Me imagino Porque se juntaban Nos juntábamos Y hablábamos de Gardel Solamente Era Pero era Ya excedía A los fanáticos Él era devoto De Jorge Casar Yo no Yo estreno Las cosas con Gardel No, no, no Sí, claro Todas las mañanas Todas las mañanas ¿Todas las mañanas? Sí Mis hijas conocen a Gardel Yo creo que lo primero Que escucharon mis hijas Fueron a Gardel Pero aparte se callaban Eran muy chiquititas Cuando yo les ponía Gardel Y ahora Ellas juegan con Gardel Yo creo que la educación Forma parte de eso ¿No? Forma parte A los chicos No le tenés que A mí nunca me inculcaron El tango Pero mi casa Era tango Yo lo primero Yo lo primero que escuché Fueron los discos de Gardel En pasta Porque mi tío El gaucho Me hacía escuchar Gardel Entonces yo creo Que así se educa A las personas Sin inculcarle nada Simplemente Vos ponés la música Y que la escuchen Y así Tu oído se va Educando Bueno La orquesta tango por dos Es el primer disco Que editaste ¿No? Sí Sí Fue en el año 91 92 No me recuerdo exactamente Pero en esa época Sí Fue una orquesta impresionante Bueno Suárez Paz Vinelli Galimani Marito Arolasa Pobrecito En el piano Héctor Silva Sí Segundo Bandoneón Leonardo Suárez Paz En violín Marcelo Ciotti Marcelo Ciotti En saxo Porque Baraj Se había ido a una gira No pudo grabar Y primero estaba Bernardo Baraj Y después Se incorporó Marcelo Ciotti Que era un alumno De Bernardo De Baraj Y los solistas En estas versiones Fernando Suárez Paz En violín Y Daniel Vinili Impresionante Impresionante esta orquesta Realmente impresionante No Lo que te quería decir Vos sabés que Esta fue la La tercera orquesta Que tuve La primera orquesta Tango por dos Nace en 1988 En el 89 Nos vamos de gira Con Tato Rébora En el primer viaje nuestro Para hacer el festival de Granada Y ahí era Primero era un trío Primero habíamos Armado una orquesta grande Con Requena Que lo había llamado Mirá Mirá quién era Requena En piano Este Michelli Michelli En violines Marinero Monte Y Vinelli En bandoneone Este Eh Estaba Tengo un video El primer video Que grabé En 1988 Se lo mostré a Horacio En mi casa Me acuerdo Que vino Horacio Me dijo Miguel Esto es una maravilla Horacio Ferrer Horacio Ferrer Esa orquesta Piazola se enferma Vine y vuelvo a Buenos Aires Y armamos esta orquesta Que fue lo máximo Con esto viajamos Tuvimos como 6 años Girando por el mundo La compañía Tango por dos La compañía Tango por dos Que comienza Bueno dijiste en el 88 Pero la explosión fue en el 90 En el 90 Con el debut de mi hermano Maldito pobrecito Que Que debutó ahí Lo hice debutar Con Guillermina Quiroga Éramos dos parejas Roxana En el canto Roxana Fontana Y estos monstruos Que realmente Era una cosa Vos sabés que hicimos Todo el año 90 Consecutivamente Estuvimos 6 meses En el Teatro San Martín 6 meses Y pasábamos De la Martín Coronado A la Casa Cuberta Las plateas agotadas Después hicimos El Lola Membribe Todo en el 90 Después del Lola Membribe Fuimos a San Pablo Y después fuimos a Michelangelo Otros 6 meses Diana siempre me dice eso Vos tenés que enseñarle A los italianos Cómo son los códigos Por ejemplo Estás hablando Con una persona Antes Ni la mirabas Hoy La vienen Y le agarran La agarran de la mano Y la sacan a bailar Y estás hablando Vos De otro tema Digamos Se perdió Un montón De cosas Que era Esta cosa maravillosa Invitarte a bailar Sin que nadie Se dé cuenta Con una simple seña Claro Con el cabeceo Con una simple seña Con la cabeza La mujer Te miraba Y te hacía Con un pequeño Movimiento Te decía Sí o no Y era como un respeto Era maravilloso Aparte de todos los códigos Que se necesita Que inventaba la gente Para poder Bailar Y para poder Por ejemplo La tanda Se inventó La tanda Musical Cada tres temas Cada cuatro temas Cambiar la orquesta Y en esa tanda La gente se iba a sentar Pero antiguamente Podía pasar un Dentro de esos cuatro tangos Podía pasar uno Hoy no Hoy está terminando El último tema De la tanda Y el tipo Te saca a bailar Y empieza a bailar Y se terminó la tanda Por ejemplo Otra cosa importante Que es Los primeros compases No se bailan Para armar la coordinación Digamos Acá En muchos lugares Se sigue respetando Eso allá no Entonces todas esas cosas Hay que enseñarle a la gente Dejar por lo menos Ocho o dieciséis compases De no bailarlo el tango Por eso la introducción Es tan larga Estaba todo hecho El género Para crear Por eso el cantor No comienza enseguida a cantar No, no hay una introducción De minuto a minuto y medio Exacto Y esa introducción Es para armar la coordinación Si la pareja Que está adelante No empieza a bailar O no podés empezar a bailar Y así se va armando La coordinación El calentamiento Del baile Y el chamullo Te da la posibilidad De hablar con la otra persona De conocerte Preguntarle el nombre Por ejemplo Por ejemplo Miguel Hablábamos recién Fuera del micrófono De la sonrisa Hay que reírse No Hay que reírse No es la pregunta Pero ¿Qué cara se pone Cuando se baila tango? Lo que sentí Pero el tema De la sonrisa Si vos bailás una milonga Te estás divirtiendo Por ejemplo El Cacha bailaba serio Carmencita Que la conocí mucho Carmencita Calderón Carmencita te decía Le decía a la chicanena Ríanse un poquito No estén enojada bailando No tan serias Claro El tema es ese ¿No? O Viste Hay gente que pone Esa cara dramática Bailando Y Si hay una orquesta Un tango sentido Te pones Lo que sentís Digamos Tenés que poner la cara De lo que sentís Pero si es una milonga Te tenés que divertir Bailando Pero Fundamentalmente Digamos El hecho artístico El escenario Son como dos Caminos diferentes ¿No? Que están ligados A un mismo A un mismo argumento Que es el tango Pero Este Por ejemplo Carlito Petróleo Me decía Me decía Cuando uno baila El tango Se tiene que olvidar De los exteriores Porque los exteriores Nunca Los exteriores Deben modificar La entrega Ajá ¿Cómo es eso? Quiere decir No te importa Si te están mirando Si Alguien se ríe O no se ríe Fuera De lo que vos Estás haciendo Cuando vos bailás La entrega Tiene que ser absoluta Que los exteriores No modifiquen La entrega Que los exteriores No modifiquen La entrega Creo que pasa Con la música Por eso hablaba Yo insistía Con la orquesta Con el tema De las partituras Y se lo digo A todos los chicos jóvenes Ahora La partitura Chico es una guía No es No hay que estar Con la cabeza Pegada En la partitura Porque la entrega Porque la entrega Es importante Es una guía Vos la tenés Que tener Como guía Pero Tienen que aprender Los grandes músicos De la historia Que conocí Pancera Tocaba cinco instrumentos Pepe Libertela En tango argentino No se leían Las partituras Había como una base Pero vos sabés Que una orquesta De trece músicos Que no lean Es maravilloso Y la entrega De Pepe De Estazo Era maravilloso De todos los muchachos Vos fijate Que Es tan importante Que no estén pendientes De la partitura Porque podés interpretar Porque podés interpretar Porque la entrega Debe ser absoluta El bailarín pasa lo mismo Y el cantante Pasa lo mismo Excepto que tengas Un problema Te no podés Tener una partitura Leyendo la letra De lo que vas a cantar